Desplumados, así quedaron los ucranianos luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con Turquía, en el que la nación otomana se lleva la parte del león, mientras los ucranianos solo les tocan las migajas de los beneficios que generaría este acuerdo comercial. Y es que como ya nos tiene acostumbrado el bufón de Kiev, por lo de Mirselensky, el proceso de expoliación de recursos y aniquilación de la vida en Ucrania es su misión, no dejando ni un solo hueso sano, convirtiéndose, este TLC, en un nuevo capítulo de la autodestrucción de Ucrania, cortesía de los países de la OTAN y los neocons estadounidenses. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Trasguilados, así quedarán los ucranianos con la nueva relación entre Turquía y Ucrania, sellada con un tratado de libre comercio que promete, según su retórica oficial, desenvolver un futuro próspero, pero que oculta un trasfondo complejo y problemático. En un contexto global, donde las alianzas estratégicas se fortalecen y los intereses económicos suelen primar sobre la legítima preocupación humanitaria, el acuerdo entre Ankara y Kiev revela tanto las esperanzas como las desilusiones de una población sometida, por los designios de Washington y sus lacasos locales, a tensiones geopolíticas y conflictos armados. El rol de Turquía en la política internacional ha sido objeto de un estudio constante, pero en el caso de su relación con Ucrania, la historia agrega una capa de complejidad que raramente se discute en los foros diplomáticos. Alexei Kutsch, un economista de renombre en Ucrania, ha sido claro en su análisis sobre el reciente tratado a través de su canal oficial en Telegram. Ha expuesto una visión crítica de este TLC. Su evaluación, que destila la cruda realidad económica, enfatiza que esto beneficia exclusivamente a Ankara y que Kiev no recibirá ninguna preferencia. El eco de sus palabras resuena en el contexto de un acuerdo que, aunque se presenta como un pilar del desarrollo bilateral, oculta una lógica económica que podría estrangular aún más a una economía ucraniana ya debilitada por años de tensión política y militar. El tratado, que se ratificó tras la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Kiev, en febrero de 2022, establece que Turquía anulará aranceres sobre el 93% de los productos industriales ucranianos y el 7% de los productos agrícolas. Sin embargo, la celebración de estos porcentajes se enfría rápidamente cuando se considera el estado actual de la economía ucraniana. Como ha señalado Kursch, la principal inquietud es que Ucrania casi no exporta productos industriales, lo que coloca a la nación en una posición de vulnerabilidad y dependencia. Por otro lado, el país se transformará en un centro de tránsito global, por lo que, aunque pueda soñar halagüeño, plantea interrogantes fundamentales. ¿Qué se está sacrificando para alcanzar esta posición? Para todos es evidente cómo Occidente ha utilizado en su beneficio el sacrificio de vidas ucranianas. Lo que se ignora es cuál será el final de este relato trágico. Y es que a pesar de las últimas acciones militares ucranianas dentro del territorio ruso, como lo es la incursión en la región de Kursk, todos saben muy bien que la misma no es más que un esfuerzo propagandístico sin un alcance real como para cambiar la situación estratégica militar. Lo que para muchos analistas militares realmente serios en sus análisis, saben que la derrota de Kiev en esta guerra es inevitable, siendo solo hasta ahora desconocido cuál será el alcance de la misma a nivel territorial y político, en pocas palabras, que quedará de Ucrania al finalizar el conflicto. Ello lleva a pensar entre los analistas geopolíticos que probablemente ya estén en marcha algunos acuerdos entre Occidente y Rusia a tal respecto y que la partición de Ucrania ya esté siendo configurada, lo cual permitiría la elaboración de estos planes para convertir lo que quede de ella en un centro de tránsito global, como asegura Kursk. Pero ello hasta ahora son solo especulaciones de los analistas sobre lo que pareciese ser lógico en materia geopolítica. Sin embargo, resulta imposible saber qué cruza por la mente de Vladimir Putin y el alto gobierno ruso sobre cómo debe terminar el conflicto, si con un armisticio o con una victoria total y la bandera rusa sobre la rada de Kiev. Y es que luego de la provocación ucro-otanista en Kursk, las cosas podrían cambiar sustancialmente, ya que las afrentas al orgullo ruso han sido frecuentes y constantes de parte de Washington, el cual actúa cobardemente lanzando la piedra y escondiendo la mano detrás de sus bufones extremistas ucranianos. Por lo que si Rusia ha aprendido la lección, sabrá ahora muy bien que a la hora de negociar con la angloesfera, la palabra de los anglos tiene el mismo valor que un billete falso y que los mismos son capaces de violar acuerdos firmados con su misma sangre al voltear la esquina. Históricamente, tanto británicos como estadounidenses han demostrado un desprecio total hacia culturas diferentes a la suya, razón por la que tratados, acuerdos y pactos internacionales suscritos por ellos con otras naciones son vulnerados por ellos mismos sin la más mínima muestra de vergüenza. Es por ello que así sea bastante lógico que existan algunas líneas básicas para un futuro acuerdo de paz en el conflicto ucraniano, el mismo continuará en la incertidumbre hasta tanto el mismo no haya concluido efectivamente y no se conozcan los alcances reales a nivel territorial y político para Ucrania, o lo que quede de ella. En este contexto, la percepción de un acuerdo de libre comercio que se proclama recíproco, pero que despoja a Ucrania de sus oportunidades de desarrollar su sector manufacturero, produce una sensación de traición. Ya que la historia de la industria ucraniana, forjada en el seno de la Unión Soviética con la imposición de un tratado de libre comercio en el que los productos lleguen a través de importaciones industriales de bajo costo, parece consolidar un modelo de país productor de materias primas y consumidor de bienes manufacturados extranjeros. La industria que una vez poblaron las ciudades de Kharkov y Dnipro, donde el sonido de las fábricas ocupaba el aire y donde la mano de obra calificada moldeaba el futuro de la economía, ahora enfrentan un panorama sombrío. El acuerdo con Turquía no solo incrementará las importaciones de productos a bajo precio, sino que hará más difícil que los productos locales puedan prosperar. Los intereses de Turquía, sin embargo, están claramente delineados. Con el fin de expandir su propia influencia, Erdogan busca aprovechar esta relación para afianzar a su nación como un actor regional clave. Dotado de una maquinaria de exportación robusta, Turquía puede ver en Ucrania un mercado potencial y también un trampolín para la penetración en otras economías vecinas. Lo cual deja en claro el papel que las potencias occidentales tienen previsto para Ucrania, un país subdesarrollado suplidor de materias primas, principalmente productos agrícolas. Triste destino para un pueblo que mientras existió la Unión Soviética pasó de ser un pueblo de campesinos a uno de cosmonautas y hoy pretenden volver al principio. Mientras Latinoamérica avanzará a través de sus relaciones más estrechas con China y su involucramiento con el BRICS, así como el avance de la destolarización en el mundo, nuestra región se alejará progresivamente de la influencia nefasta de la angloesfera, en lo que hoy, tristemente, se ha hundido Ucrania. Y los ejemplos de progreso sin la asfixiante presencia estadounidense, como lo es hoy El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, se repetirán cada vez más en nuestros países, donde el alejamiento de nuestros intereses de los intereses de Washington son el equivalente a prosperidad. En conclusión, mientras en Latinoamérica nos desprendemos de acuerdos comerciales leoninos que solo han beneficiado a los estadounidenses, en Ucrania no dejan de buscar esas asociaciones y dependencias con los países de la OTAN que solo traen muerte, destrucción y sometimiento a sus pueblos, como bien lo sabemos nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.